de la República Álvaro Uribe Vélez Total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces de la guerrilla de las FARC, asegura el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, será lo que entregará el proceso con las FARC, tras la aprobación entregada por la Corte Constitucional para la realización del plebiscito. El peligro es aprobar una justicia a la medida del terrorismo, justicia que expresamente niega cualquier modificación por fallos futuros de la justicia ordinaria, que podrían ser contrarios al terrorismo o favorables a las Fuerzas Armadas. El exmandatario de los colombianos criticó entre otros hechos, que durante los diálogos se haya reducido el umbral del plebiscito del 50 al 13 por ciento y que se tenga una sola pregunta para resolver tantos temas necesarios para la paz. El engaño es decir que el gobierno es el primero en consultar con los ciudadanos lo acordado con el terrorismo que obliga a recordar que en el anterior gobierno no hubo negociaciones de la agenda nacional con el terrorismo y que los 53 mil desmovilizados se sometieron a la justicia. Uribe Vélez se limitó a leer el discurso con el cual reafirmó su oposición a la aprobación del plebiscito para que los colombianos decidan en las urnas el futuro del proceso de paz con la guerrilla de las FARC.